Sí, con el turco ya hace varios tiempos que venimos jugando juntos es una posición que me siento cómodo, así que al conocernos sabemos nuestra virtud y nuestro defecto, así que tratamos de aprovechar esas cosas y bueno, ahora también Feli se está acoplando muy bien, así que bueno seguir de esta manera Sí, yo creo el semestre pasado nos costó bastante así que ahora vamos a hacer hincapié en eso, tratar de plantarnos de la misma manera siempre queremos salir a ganar, pero bueno hay a veces que, como decía visitante, nos cuesta demasiado pero bueno, tenemos que pensar en nosotros de salir con la cabeza como si estuviésemos jugando de local y así yo creo que lo vamos a poder sacar adelante Sí, sabemos que todavía queda mucho, pero bueno tenemos que ir partido tras partido y siempre y siempre tener en la cabeza el objetivo nuestro, que primero clasificar una a una libertadora y que sería algo algo muy lindo, el semestre pasado lo jugamos y la verdad que que es muy lindo así que bueno, tratar de de, como te decía ir partido tras partido pero no no sacarnos esa meta de la cabeza Sí, la verdad que bueno, eso son cosas que que duelen, ¿no? pero bueno uno también entiende que que el fútbol es así más acá en en Argentina que jugaba dos partidos bien y hizo el mejor después jugaba dos partidos mal y esos dos partidos buenos se olvida todo el mundo pero bueno era cuestión de seguir trabajando yo sabía que tarde o temprano las cosas siempre llegan después la gente mi familia mis amigos la gente acá del club el psicólogo del club Pancho la verdad que que me aferré mucho a ellos me ayudaron mucho y bueno gracias a Dios eso eso pasó y bueno ahora tratar de de pensar en el presente y disfrutar de 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 del buen momento y seguir por este camino